La apertura de la puerta en el muro fronterizo de Tijuana provocó alegría y tristeza a diversos integrantes de 11 familias que después de varios años de no abrazarse, con este hecho lo pudieron hacer. Las puertas que abrieron autoridades estadounidenses con gestiones realizadas por Enrique Morones, fundador y directivo de Ángeles de la Frontera, hizo que niños pudieran abrazar a sus padres y que residentes estadounidenses besaran y abrazaran a su familia mexicana. La inmensa alegría de estar juntos se hizo presente por parte de las 11 familias que aplicaron para este acercamiento realizado en el Faro de Playas de Tijuana, donde finaliza México e inicia Estados Unidos y los sueños de millones de mexicanos. La celebración del Día Internacional del Niño permitió a los menores tanto de México como de Estados Unidos estar con sus familias nuevamente. Algunos viajaron desde Sinaloa hasta Tijuana para ver a través del muro a sus seres queridos, atestiguando que el muro no puede separar a las familias mientras existe el inmenso cariño que caracteriza a los mexicanos. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.